hola a todos cómo están pues bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a ver cómo conectar o cómo vincular en este caso nuestro deber de cámaras lorex a nuestra computadora o laptop por ahí en respuesta a uno de los vídeos anteriores de cómo instalarlo por usted mismo un kit de estos de la marca lorex entonces por ahí surgió la pregunta cómo podemos conectarlo a un computador en este caso vamos a verlo en dos sencillos pasos el primero vamos a ir luego luego a nuestro equipo donde vayamos a instalarlo vamos a ir luego luego al navegador de google y vamos a ir a la página oficial de lorex vamos a escribir en este caso voy a escribir el nombre de la aplicación que es lorex cloud client es el programa que nosotros necesitamos que nos brinda la plataforma este para de alguna manera nosotros monitorearlo desde nuestro equipo sin ningún costo este por aquí en las primeras opciones de búsqueda una de ellas nos aparece un manual donde nosotros podemos este pues verificarnos las instrucciones y en la segunda nos aparece la página principal que es donde podemos descargar nosotros el programa que necesitamos vamos a entrar por aquí y si se fijan hay dos bueno hay varias versiones del programa la más nueva en este caso yo no lo voy a utilizar porque en esa nos aparece como una ventana de vinculación directa y en este caso a mí me interesa más este que ven como las pueden visualizar después entonces voy a usar esta de aquí vamos a descargarla si se fijan ahí viene la opción para si es alguna computadora o laptop de la marca mac o si es alguna alguna pc normal que un windows vaya este bueno una vez que vamos a dejarla descargando y bien una vez que se termina de instalar de descargar perdón vamos a instalarla es muy similar a como instalamos una aplicación en nuestro celular vamos a darle doble clic y continuamos el proceso es casi todo igual si en siguiente 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 seleccionamos la ruta en donde se va este guardar el programa es casi siempre es por default ahí la ruta no nada más por ahí que no se nos pase al último dejar la opción que nos aparezca el vínculo directo en la pantalla para que nosotros podamos ubicarla luego luego que se termine de instalar que podamos ubicarla ahí en el escritorio vamos a checarlo bien una vez que se termina la instalación vamos a abrir la aplicación en la pantalla principal este si se fijan no tenemos ahorita ningún ningún dispositivo vinculado en esta parte de aquí de la de la parte superior izquierda en el menú podemos darle clic en agregar y nos va a abrir una ventana de vinculación donde nos pide los siguientes datos que tenemos aquí en pantalla ahí en el primero nosotros podemos ponerle el nombre que por defecto este tenga por ahí si los tenemos en la casa a lo mejor este si lo tenemos en la oficina si lo tenemos ahí va la ubicación vaya donde nosotros lo tengamos en este caso yo lo voy a poner por ahí en home que sea de casa y este las siguientes ventanas son por si nosotros el momento de configurarla en el vídeo anterior nosotros no lo hicimos así este pero si lo hicieran que que tuviéramos una dirección ip estática asignada a nuestro deber ahí le podemos poner en este caso nosotros vamos a ir a la parte de abajo a poner nuestro usuario del del deber de nuestro equipo y una contraseña que le pusimos recuerden que el usuario con el que vamos a ingresar es admin que es por default que dejamos en caso que hayan tenido otros adelante lo pueden utilizar en este caso recuerden que es admin y la contraseña que le hayan puesto bueno ya una vez que tengan estos datos le dan a conectar y depende hay veces que se conecta muy rápido hay veces que tarda algún algún minuto y pues bueno me vengo aquí en esta parte de aquí es donde ustedes van a poder visualizar ya sus cámaras una vez que les cargue la conexión luego luego van a poder verificar la si tienen 4 si tienen 8 o si tienen 16 aquí les aparecen los formatos diferentes y bueno a partir de ahora pues ya pueden ustedes configurar este un monitorear sus cámaras desde un dispositivo este portátil como una laptop o una pc de escritorio espero que les haya sido de mucha utilidad no olviden suscribirse nos vemos en la próxima vemos en la próxima